Música Buenas tardes, mi nombre es Lucas Rivera soy estudiante de psicología, estoy en quinto año próximo a recibirme formo parte de este grupo que tenemos con mis compañeros, Ciemi Psicología Deportiva de Misiones y estamos trabajando en este lugar, en Hot Wheels con las patinadoras brindándoles herramientas para poder llevar a cabo sus competencias sus entrenamientos para que lo hagan de la mejor manera y también mostrándoles esta parte de la psicología deportiva que es una pata más dentro de su entrenamiento puede estar también el entrenamiento físico de un lado que lo desarrollan acá su descanso, su alimentación y por otra parte nuestro aporte como parte de su equipo la psicología deportiva entonces tenemos esas cuatro patas y mediante esas herramientas que le brindamos esperamos que puedan cumplir su objetivo muchas gracias Música Buenas tardes, mi nombre es Susana Trinidad soy psicóloga especialista en psicología del deporte también formo parte del equipo CIDEMI somos cinco, tres psicólogos y dos estudiantes avanzados estudiando y preparándonos en este campo que es la psicología del deporte con respecto a la pregunta de cómo trabajamos las variables con las que trabaja la psicología del deporte son varias no es solo una variables que se ven implicadas en el rendimiento del deportista como ser la motivación la tolerancia a la frustración la concentración la tensión la confianza en sí mismo que son todas variables psicológicas que son parte como decía mi compañero hoy como somos personas tenemos emociones y son parte de la preparación y su entrenamiento día a día no podemos evadirles por eso el trabajo que se hace es darle diferentes herramientas a cada una como para que los pueda enfrentar tanto a sus miedos, frustraciones y demás variables que pueden ir apareciendo en cada deportista dependiendo de su momento deportivo pero más que nada se trabajan con herramientas para mejorar el manejo de las mismas y que sean productivas tanto para su salud mental como para su rendimiento deportivo